¿Qué es la necesidad de profesionales? Es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Pero ese estudio tiene que ser riguroso, porque hasta ahora no se ha hecho. Yo solo recuerdo el estudio que publicó el Ministerio, donde no se atrevía ni siquiera a poner los datos de cada comunidad autónoma que sí contenía el estudio, nunca los puso en una sola tabla, donde pudieran compararse entre las comunidades autónomas. Tal es el temor que se tiene desde el Gobierno siempre o desde el Ministerio hacia las comunidades autónomas. Quiero insistir en la falta, evidentemente, de profesionales de enfermería. Creo que es mi responsabilidad decirlo aquí. Y además que lo creo y creo que los datos lo avalan. Pero también es necesario mejorar las condiciones de trabajo, porque eso facilitaría mucho el reclutamiento, sobre todo en el ámbito privado, donde hay una escasez muy importante de enfermeras. Pero también yo creo que consiste en que probablemente tengan más pacientes a su cargo y con unas condiciones de trabajo un poquito peores que la sanidad pública. Y sobre todo, hablando de dedicación exclusiva y todo eso, debe haber una norma conjunta, estatal, que no permite esa variabilidad que existe ahora, que se utiliza para, en fin, hacer determinados cambalaches en las retribuciones de algunas profesiones y dar mucha transparencia a ese aspecto. ¿Diego Ayuso? Pues realmente el déficit de enfermeras y enfermeros en nuestro país ha quedado manifiesto con los datos que hemos ido aportando y la discusión que hemos tenido en el debate. Realmente el valor que tienen las organizaciones sanitarias es el valor de los profesionales que trabajan en ella. Y en esto, pues realmente apostar por ese cambio de modelo en el cual las enfermeras y enfermeros tengamos mayor protagonismo, mayor protagonismo en competencias, mayor visibilidad también cara efectivamente a la aportación que podemos hacer a la sociedad en general, a los pacientes en particular, y que, bueno, que se ponga una enfermera en su vida. Realmente si la pones la sociedad será más feliz, seguro. Excelente, Domingo. A ver, yo resumiría diciendo que sí al pacto sanitario, sin ninguna duda, yo creo que es lo más importante de todo lo que hemos dicho. Considerar el problema de la falta de profesionales como un problema real, que lo tenemos ya sobre la mesa, que no es que vaya a venir, que es que ya lo tenemos encima de la mesa. Y si no lo abordamos, cada vez se va a convertir en una bola mayor y más difícil de tratar. Y hablando de la eficiencia, yo creo que todavía tenemos margen para ser más eficientes en el sistema nacional, tanto en recursos humanos como en recursos materiales. Tanto en las dos facetas, tenemos capacidad para poder ser mucho más eficientes. Y evidentemente, yo sí estoy de acuerdo en la colaboración público-privada, como ya hemos dicho antes. Yo creo básico en definir unas reglas de juego comunes, en ver dónde están los problemas y atacar en común. En ASPE hemos montado una mesa que tenemos que ver si reactivamos otra vez con diferentes agentes. Estaba el Consejo General de Enfermería, estaba la OMC, estaban sindicatos, con la idea de ver en qué cuestiones podemos estar de acuerdo y empezar a hablarlas con la Administración. Es básico poder fidelizar y premiar a los profesionales sanitarios que lo están haciendo bien. En base a eso hemos visto que quizás muchas veces no es necesario recortar el capítulo 1 per se y quizás tenemos que ver de qué manera podemos generar recursos para intentar invertir en este aspecto. Puede pasar por empezar alguna gestión eficiente del gasto, ver qué sinergias se pueden crear entre las diferentes comunidades y ver también en qué se puede potenciar la colaboración público-privada. En relación al complemento de incompatibilidad, creo que lo lógico sería permitir unas reglas de juego comunes a todas las comunidades de tal manera que no haya competencia entre ellas.